Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Si ven, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias Plata o plomo A la mierda el cartel de grato, a la mierda de una bocada, a la mierda los gastan Vamos a demostrar esos higueputas con quien se están metiendo Porque nosotros aún somos el cartel de Medellín Y hasta noche, vamos a tomar ese malparido Montecartino Sick, thicker than most of these tricks I got my mind on making money, but you stuck on these fake bitches I stay blunted and never funded and I doubt if I do Cause if I did then I get beat up on my fucking roof A real nigga said you figure that you ready to box You're catching up on my nigga Freddy Fox You really don't want none from pockets, I be strapped with a clock And throw things like I'm born to pop I hit this motherfucking chin and I'll be all in Hell yeah, young nigga straight ballin' And everybody wants to see if I'm a G, weighing 165 And I'm high till I fucking die Thug life in this motherfucker catching racks Big stretch hit me off when I hit the set But now I'm cool cause I'm tipsy and I feel a nigga trying to see if I'm a killer Let's get it over with Yo soundboy, turn the levels up Let's get it over with We run the city, you know Then we squand up and this motherfucker Where my REAL niggas at? My br satellites niggas my pass niggas I've seen you little hat? ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!